Un nuevo vídeo, retomando una sección que hace mucho, mucho, que teníamos ganas de retomar. De hecho, diría que la última persona que acudió a esta sección creo que fue Guille Estroqueladores, si no me falla la memoria, no sé si Marc, pero yo creo que fue Guille. Hace muchísimo tiempo, igual que hemos retomado esta semana el podcast, queríamos retomar esta sección de Abiertos en Canal, que es nuestra sección de entrevista donde traemos a gente que juega a Juegos de Mesa, gente conocida del mundo, de los Juegos de Mesa, youtubers, gente famosa que juega a Juegos de Mesa y no se nos ocurrió una persona mejor con la que retomar esta sección que con Dani Marco. Muy buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y nada, aquí estoy yo, evidentemente, y está mi compañero Marc, que esta semana nos está moviendo más que nunca. Hace tiempo que no nos lo habíamos tanto. Y vengo con todo preparado. Y cuesta destazar. Dani, ¿sabes lo que es destazar, no? ¿Qué? ¿Qué? Destazar. Destazar, no, no sé lo que es. No, pues... Yo tampoco tengo... Una de las preguntas que... Pues has estado en un pueblo que están acostumbrados a hacerlo, porque luego una de las preguntas va por ahí. Venga, vale. Has estado en mi pueblo, por cierto, ya luego te lo digo. Venga, vale. Bueno, pues nada, vamos. Ya sabéis que esta sección vamos a... O sea, pretende ser una charla entre amigos y, bueno, iremos tocando, pues, temas de todo tipo, ¿vale? Evidentemente, Dani Marcos, para el que no le conozca, bueno, ahora se presentará él. Es músico, entonces vamos a tocar, pues, preguntas del tema de la música, evidentemente. Y, como no podía ser de otra forma, pues, preguntas de jugadores de mesa, ¿vale? Que tenemos muchas preguntas y, de hecho, pues, preguntas que nos vayáis haciendo por el chat, pues, las iremos leyendo si vemos invitados que se describan ellos mismos. O sea, ¿quién es Dani El Marco para una persona que no conoce a Dani El Marco? Pues, no sé, yo me llamo Dani El Marco, vivo en Guadalajara, llevo dedicándome a la música 25 años, hace este año, y toco en Despistados, canto en Despistados, que es donde llevo los últimos 18 años en mi vida, y realmente poco más he hecho en mi vida en los últimos 18 años. No me ha dejado tiempo a hacer mucho más. Y luego, pues, eso, descubrí los juegos de mesa hace, pues, creo que fue hace unos 7 años, sí, 7, 8 años, yo creo que fue. Y, vamos, flipé con los juegos y empecé a coleccionar y a acumular, como muchos, con muchos nos pasa. Y, de hecho, bueno, hay calvas en la ludoteca porque me estoy llevando juegos al pueblo para hacer hueco a los que vengan de Essen y he que ir haciendo huequecillos en la estandería. Eso es un clásico, ¿eh? Yo, en casa de mis padres, yo, este verano, he repartido juegos por todos lados. O sea, a casa de mis suegros, ahí en la playa, a casa de mis padres, a todo el sitio donde voy pudiendo, voy colando juegos, ¿sabes? Y digo, bueno, esto es un corte más familiar, lo voy porque es que hay que hacer espacio. Sí. Siempre pienso, joder, ya no voy a comprar más juegos, pero luego empiezan a salir juegos y siempre alguno te llama. Es difícil, es difícil. Es difícil parar, sí, está. ¿Qué ocupa más, Dani, los juegos o los discos, las guitarras? Los juegos, o sea, discos yo tengo, o sea, los discos que tenía, los CDs que tenía por ahí, los tengo en cajas guardadas en armarios. O sea, no sé ni dónde los tengo. No escucho un CD desde hace mucho tiempo. Desde que existen las plataformas, estas online, pues yo soy consumidor de Spotify, de Prime Music, de todas estas, pues me parece que es muy cómodo y muy útil. La verdad que es comodísimo. Yo conocí Spotify al principio cuando, joder, cuando no era ni conocido. Yo me acuerdo que estaba un día en el trabajo y mi jefe dice, joder, me han pasado una invitación para una aplicación que vais a flipar. Y nosotros, a ver, a ver, ¿qué es esto? Y Norice, mira, es que aquí está toda la música del mundo. Y yo digo, a ver, venga. Y le dije yo, pon esto para ver, pon esto para. Y estaba allí todos los discos. Y yo dije, ¿qué es esto? Y empezamos a poner nombres ahí y toda la... Fue increíble, macho. Fue una revolución, vamos. Yo soy premium desde que me enteré que existía, que fue ya, pues no sé, creo que fue en 2006, puede ser, 2005, 2006. Me acuerdo que estábamos nosotros promocionando un disco nuestro, creo que fue en 2006 cuando salió. Y, vamos, me lo descubrí, me hice premium al día siguiente porque no quería tener anuncios. Y desde entonces, vamos, soy fiel consumidor. Es que es la leche, la verdad. Fue la leche. Pues, bueno, ¿cuándo empezaste a tocar, Dani? ¿Dónde empieza Dani y Marco a decir me gusta la música y me quiero dedicar a esto? Pues, a mí me gustaba la música y me quería dedicar a esto antes de saber tocar ningún instrumento. A mí me atraía mucho y sigue siendo lo que más me gusta hacer canciones. Me interesaba mucho el hecho de coger y hacer una canción nueva, algo que no exista, crearlo tú. Me parecía que era, no sé, lo más bonito, a mí es lo que más me gusta de mi trabajo, digamos. Y yo no sabía tocar ningún instrumento y ya empezaba a hacer canciones, que había que escuchar esas canciones, ¿sabes? Hacía yo con 14, 15 años, por ahí. Y, bueno, pues empecé con eso y yo quise aprender a tocar la guitarra para poder acompañarme y hacer canciones. Y así empecé, empecé a hacer canciones, no tenía ni grupo. Y luego, al poco tiempo, empecé a tocar en una orquesta, en verbenas y fiestas populares por Guadalajara. Y ahí estuve varios años en distintas orquestas. Me hice como, no sé, serían 400, 500 bolos con orquestas. Y aprendí mucho, claro, porque de escuchar lo que tú escuchas, a de repente empezar a tocar, yo qué sé, desde un paso doble, una rumba, una ranchera, a una canción punky, a, yo qué sé, tocábamos de todo, ¿no? Pues al final abres mucho el abanico, conoces muchos estilos musicales y, bueno, yo creo que es una forma bastante buena de entrar en la música. Yo tengo algo que decir sobre tus orígenes musicales, ¿no? A ver, a ver. Aquí va a venir de... A ver, machuquito. A ti, si yo te hablo de un pueblo, y no hablo de sustancia, ¿eh? Hablo de pueblo. Si te hablo de un pueblo de Segovia que se llama Coca, ¿te acuerdas de Coca subido en un remoto? Hombre, de Castilla, sí, sí. ¿Te acuerdas en Coca subido en un remoto? Sí. Tocando, que te habían traído, o sea, habían traído los de una peña. Me acuerdo, pero no fue en Coca, yo. En Coca... Vale, en Coca sí. Es que estuvimos también en... Podríamos tocando varios pueblos. Vas a decir el mío, ¿eh? Vas a decir el mío, que lo sepas. Deberías decirlo. Estuvimos en uno que se llamaba... Ay, cómo era. Empieza por Cha. Vale. No ha tocado. Sí, seguramente sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chañe. Chañe, vale, sí. De hecho, yo creo que nos quedábamos a dormir en una pensión que había allí. Sí. De hecho, todas las veces que hemos tocado por esos pueblos de alrededor, acabábamos en esa pensión. Sí, sí, sí. Claro. Y, bueno, ahí Isma, que era antiguo miembro de Despistaos, que luego ya lo dejó, era muy amigo, y yo creo que tú también le conoces, de Chema. De Chema, claro, de Fresa Rock. Sí, sí. Exacto, de Fresa Rock. Y Chema es íntimo amigo de mi hermano, que también yo creo que le conocerás. Y, por cierto, mi hermano ayer, cuando se lo dije, digo, probaron el diario del marco y tal, y me mandó unos vídeos. Dice, pues mira, en estos vídeos sale Chema en el minuto tal, tal, tal. Y, efectivamente, Chema es uno de mi pueblo, que la habéis metido también ahí de extra en algunos vídeos. Le sacamos desnudándose, de hecho, en un vídeo. Sí, efectivamente, efectivamente. Qué grande, Chema, sí, sí. A ver, nos pregunta por aquí, chaladote por el chat, ¿vale?, que cuándo sale tu próximo, cuándo es el próximo concierto, que su mujer es muy fan tuya. Uf, pues conciertos está la cosa complicada. Una cosa jodida, sí. Sí, este año hemos hecho poquita cosa, la verdad, y, de hecho, la semana pasada fue el último que teníamos ya programado. Creo que hay algo previsto para diciembre que, no sé, yo creo que no se ha anunciado todavía. En diciembre creo que haremos algo, pero nada más. O sea, de momento, este año lo damos por zanjado, la verdad, porque, bueno, hemos, ha habido poca cosa. Estamos ya, empezamos a estar bastante hartos de los conciertos con la gente sentada en sillas de plástico separados tres kilómetros unos de otros y, al final, dijimos, mira, es que no nos apetece. O sea, si hacemos alguno porque hay que hacerlo o alguno que tenga unas condiciones un poco especiales o tal, pero si no, no nos apetece hacer eso. Entonces, estamos centrados ahora en el próximo disco y tenemos bastantes cosas, bastantes cositas previstas para el año que viene porque había un montón de festivales que se aplazaron de 2020 a 2021 y luego a 2022. Y entonces, bueno, pues, nos apetece mucho que todos esos festivales vuelvan a reactivarse y que se puedan llevar adelante, ¿no? Porque me imagino que habrá gente que se quedará en el camino, bastantes promotores musicales y tal, que no hayan podido aguantar esos años. La verdad que está siendo un año, bueno, una época, no solo un año bastante complicado en todos los sentidos. Hay muchas profesiones afectadas y, desde luego, la música es una de ellas. Yo el otro día estuve viendo un concierto de Nats, que a mí me encanta Nats, y estaba sentada la gente ahí, tío. Es que yo que he estado en todos sus conciertos en Madrid y es que no me imagino yo en un concierto de rap, ¿sabes? Ahí sentado en una silla. Es que el cuerpo no te pide eso, ¿sabes? Es rarísimo. No te pide eso, tío. Es algo muy raro. Sí. Hicimos uno el otro día en un pueblo, fue el último que hacíamos, ya te digo, de este verano, que las medidas estaban un poquito más relajadas y la gente podía estar de pie, con mascarilla, pero bueno, cada uno manteniendo distancia de seguridad y tal, pero ya era lo más parecido a un concierto normal que hemos hecho en mucho tiempo y, joder, fue una pasada. El problema de la gente de pie saltando, eso es, ¡buah! Lo echábamos de menos, ¿eh? Como no me extrañaba. Oye, yo tengo una pregunta, Dani, porque ¿sabes lo que pasa? Que a mí me tienen un poco aquí con el canal como que soy pesado con las explicaciones y todo este rollo, ¿no? Pues yo soy profe, entonces, claro, tengo de formación profesional, realmente. Me gusta explicarlo todo bien y con su pausa y tal. ¿Y qué pasa? Que cuando yo voy a, cuando necesito repasar reglas, si yo echo el vídeo, yo me veo mi vídeo, no es por narcisismo, es que mi cerebro funciona muy bien con mi propio cerebro. Entonces, ¿qué música escucha Daniel Marco? Es decir, tú te escuchas a lo mejor alguna vez y dices, me voy a escuchar este disco nuestro, ¿lo haces alguna vez o...? Pues me ha pasado a veces que sí, cuando, sobre todo eso, me pasa cuando tengo que ponerme a componer y tengo que, que ahora he estado pasando por una época de ponerme a hacer muchas canciones para el próximo disco y tal, paso por distintas fases, ¿no? Siempre tiro de ciertos clásicos que me han funcionado bien, pues yo que sé, Andrés Calamaro, Extremo Duro, son grupos artistas que siempre me han inspirado, ¿no? Es verdad que estoy escuchándolo durante una hora y al final algo se me ocurre. Pero hay veces también que cuando necesito volver a echar el ancla y decir, oye, me estoy canteando y esto no se parece a lo que yo tenía que hacer, me pongo discos de despistados incluso para volver a recordar dónde tengo que estar, ¿no? Dónde tengo que moverme. Pero bueno, luego fuera de eso, cuando estoy escuchando música el resto del tiempo, escucho música, escucho poca música, es verdad, escucho más podcast de historia o yo que sé, o incluso de juegos de mesa que música. Y la música que escucho tiene poco que ver con lo que yo hago. ¿Escuchas el podcast de Memoriad un tambor? Sí, sí, por supuesto. Me encanta, mucho, me encanta. Me parece de lo mejor. Y la contrahistoria y tal, sí, soy bastante, me gusta mucho. Voy en el coche y en vez de ir escuchando música, voy escuchando señores hablando de historia. Yo en Viajar Logro también, que siempre me dice, yo le digo a mi hijo, ¿no? Al mayor, que siempre me dice, digo, mira, escucha esta historia que es muy bonita, de veras. Y me dice, papá, esta historia me aburre, a mí. El pobre macho, yo digo, a ver si aprende un poco. Mira, has citado a Extremo Duro y justamente la semana pasada he devuelto las entradas. Porque dijo ya que no iban a tocar, iban a tocar. Que han liado ahí. Sí, eran liado ahí. Sí. Yo tengo una red de la robe, solitario, a ver qué tal. Sí, sí. Me encanta a mí a Extremo Duro también. Es un grupo que es que me encanta, tío. Es que me encanta. Yo te iba a preguntar que, bueno, a ver, esta pregunta tengo un poco de miedo de hacerla. Después, sobre todo, este verano estuve leyendo el disco de Pau Donet, que a mí me gusta mucho Jara de Palo. Y entonces, o sea, estuve leyendo el disco, no, leyendo el libro que hizo de 50 palos cuando hizo 50 años. Y había un capítulo dedicado precisamente a las preguntas que no le gustaba que le hicieran porque se repetía muchas veces. Y seguro que esta pregunta te la habrán hecho mil veces. Pero, ¿de dónde viene el nombre de Despistados? Pues, sí, es una pregunta que me han hecho muy bien. Y, de hecho, nos pasa una cosa. Yo soy una persona que no destaco por tener una gran memoria, ¿vale? Y no recuerdo, te prometo que yo no recuerdo el momento en que dijimos, vamos a llamarnos Despistados. Lo que yo recuerdo es la historia que hemos contado siempre. Ya llega un momento que, de tantas veces que la hemos contado, se ha ido modificando, ha ido variando, ha ido... Y yo qué sé, yo me acuerdo que Isma siempre lo contaba. Isma contaba muy bien la historia de Despistados. Y él lo contaba y yo decía, pues yo no acuerdo de eso, ¿sabes? Habrá pasado, a lo mejor, no lo sé. Pero fue, o sea, realmente lo nuestro fue que decidimos montar un grupo sin habernos juntado nunca a tocar, ¿no? Yo tenía canciones, yo grababa maquetas en mi casa y Isma y More, que fueron los otros dos componentes iniciales del grupo, pues éramos colegas los tres, salíamos mucho juntos los tres de conciertos, por ahí de fiesta, estábamos siempre juntos. Y dijimos, joder, ¿por qué no montamos un grupo? Tenemos canciones, hay que buscar un... hacer un grupo. Y antes de ponernos a ensayar para eso sabíamos tocar, buscamos un nombre. Entonces yo recuerdo una noche muy larga, muy larga, porque era de día, que estábamos con un folio lleno de nombres, por las dos caras. Y allí todo el mundo proponiendo nombres, nadie es sereno. O sea, no había una persona serena en todo el grupo allí. Todo el mundo proponiendo nombres. Y es que no recuerdo siquiera si Despistados estaba en esa lista, pero siempre lo que hemos contado es que era uno de los nombres de la lista y que, pues, muchas veces nos llamaban Despistados, eso es verdad, ¿no? Nuestros padres, tal, porque se olvidaban cosas. A todos. Lo típico, ¿no? Y, pues, surgió que nos habían llamado Despistados dos o tres veces en el mismo día y era uno de los nombres que teníamos y nos quedamos con él. Pero yo no recuerdo que eso haya pasado. Esa es la historia oficial, pero yo no lo recuerdo. Pues nada, ya te digo que tenía miedo de hacer esta pregunta porque, después de leer este libro, he dicho, joder, pues, llevan razones. Estas preguntas eran las más típicas de la Blanche. Otra de las preguntas muy típicas que decía Pau Dunez que le hacían era que cuál era su canción preferida de sus discos. La Blanche Antis también, 10.000 millones de euros. Cada día digo una, no pasa nada. Eso decía él, eso decía él, justo. Claro, es que al final, o sea, teniendo en cuenta que yo no he pasado el día escuchando mis discos. O sea, yo ahora, pues, estoy escuchando las canciones que van a ir en el próximo disco. O sea, sí, me las machaco, las escucho muchísimo porque encima estoy emocionado con ellas porque las tengo en exclusiva, claro. No las tiene nadie. No están ni grabadas todavía, de verdad. Entonces, pues, yo escucho mucho las maquetas. Cuando hago maquetas y tal, me las empapo. Las escucho mil veces. Mil veces me quedaría corto. O sea, son más de mil veces probablemente en muchas canciones. Entonces, cuando ya acaba el disco, es como, es que ya no quiero escucharla. O sea, me ha llegado a pasar, me ha llegado a pasar que mande el productor la mezcla de la canción y escuchármela una vez y decir, pues, ya está bien. O sea, no voy a escuchar las dos. O sea, ya la he escuchado una, suena todo bien, ya está. Es muy bien, ¿no? Sí, sí, ya está. Ya no quiero oírla más. Yo, mira, tengo una pregunta. A mí, mi grupo favorito de todos los tiempos es Metallica. Vamos, es que me flipa. Y yo me imagino, bueno, y he visto muchos vídeos de ellos, no de conciertos, sino del backstage y de cómo preparan una gira. He visto varios que están muy bien, muy chulos. Y yo digo, joder, esta gente, cuando se... De concierto en concierto, como tú, ¿no? Que has tenido años... Bueno, tuvisteis una temporada larga que ya... Que no hicisteis nada, ¿no? De tres años o así. Sí, seis años. Estabas ya cansados y tal, descansando un poco. Sí, tres años o cuatro, por ahí, por ahí. Pues eso, después de tantos conciertos, llega un momento que llegas a... Porque claro, yo ahora lo voy a comparar con los juegos de mesa, ¿vale? Es como si yo jugara al juego que más me gusta todos los putos días, ¿sabes? Yo otra vez, yo otra vez. Entonces tú dices, joder, esta canción, la de física y química, ¿no? Que, ay, pues oye. Y encima ha tenido un muy collón de éxito, no sé qué. Venga, y llegas a un concierto, física y química, física... Otra vez, no, me cago en la leche otra vez, la otra vez, la física y química. No, no te estalla ya, no te dice, dejadme en paz, quiero sacar mi música nueva. No me pienso esta que la he tocado 10.000 millones de veces. Nos ha pasado. Sí, es verdad, nos ha pasado alguna vez. De hecho, con física o química nos pasó porque nosotros veníamos... Antes de física o química, veníamos de una época bastante buena. Teníamos varias canciones que ya eran conocidas, que habían sonado en radio muchísimo. Nos iba bien, ¿no? Y nosotros realmente nunca notamos un pelotazo especial con física o química. Notamos que lo que ya teníamos antes se estaba manteniendo, quizá había subido un poquito, pero bueno, pero es verdad que para mucha gente era como que no existíamos y de repente de la nada habíamos aparecido. Y esa canción era la canción. Y entonces, pues eso, empezaba el concierto y desde la gente desde el... A lo mejor la canción era la última o la penúltima. Y la gente desde la canción 1 estaban pidiendo física o química ya. Entonces llegó una gira que dijimos, la tocamos la primera. Ya, tomar por saco, la metemos la primera. Pero es que a la siguiente gira la quitamos directamente. Dijimos, no la tocamos. Y estuvimos en una gira sin tocar física o química cuando hacía dos años que había salido, ¿sabes? Era todavía reciente. Y era un poco, pues eso, al final decías eso, quieres reivindicar que tienes más cosas, quieres... Pero visto luego con la perspectiva del tiempo, ahora al revés. O sea, ahora le tenemos un cariño a física o química muy especial porque nos ha ayudado a que nosotros ahora, después de ese parón que hicimos de tres o cuatro años, volvimos y nuestro público, si había seguido creciendo con nosotros, tenían que tener ya treinta y pico años, cuarenta años, ¿vale? Y cuando volvimos, nuestro público tenía veinte años otra vez. Y ahora, ¿cómo es que ha pasado? Joder, si han rejuvenecido todos. Estaban deseando que paráramos para rejuvenecer, ¿no? Y fue mucha gente joven que nos conocía gracias a la serie y que, pues, antes de eso, a lo mejor eran demasiado jóvenes y ni van a conciertos o lo que fuera, se habían enganchado al grupo y ahora es el grueso de nuestro público, es mucha gente que nos conoció con física o química, siendo muy jovencitos y que les marcó su adolescencia y que van con esa canción por bandera, ¿sabes? Nos llegaban antes, todos los fines de semana, vídeos, stories de Instagram, de gente en discotecas que a las cinco de la mañana ponían física o química y todo el mundo se abrazaba y empezaba a cantar y era como una especie de himno generacional casi, ¿no? Que, joder, que daba un poco de vértigo pensarlo. Entonces, pasamos de decir, mira, aborrecemos la canción, no queremos saber nada de ella, a, vamos, gracias canción por estar ahí. Realmente, claro, o sea, realmente es lo que tú decías, ¿no? Que esa canción para mucha gente que nos conocía os puso en el mapa y os ha hecho que sean vuestros seguidores. Sí. ¿Cómo os decía? Bueno, hablamos. Quiero decir que nosotros antes hacíamos los repertorios de los conciertos de una manera muy egoísta. Pensábamos en nosotros. Hay canciones que queríamos tocar nosotros y tocábamos canciones que había mucha gente que no conocía, que eran canciones que habían quedado por ahí perdidas en discos, para nosotros nos apetecía tocarlas. Y ahora, al revés. Hemos estado en una etapa en la que hacemos los repertorios pensando en la gente. Pensábamos en canciones, quiere escuchar la gente que al final se ha pagado su dinero y no se puede ir del concierto sin escuchar esa canción que tanto le gusta, ¿no? Entonces, intentamos eso, que a todo el mundo más o menos que venga se pueda quedar contento. Sí, mira, dicen por aquí por el chat que es un himno. Te iba a preguntar una de las preguntas que tenía. Era que, o sea, ¿cómo surgió lo que hicierais una canción para la serie? O sea, ¿así de repente o como teníais ya cierto éxito en el mundo de la música, ¿contrataron con vosotros para hacerla o presentasteis vosotros con la canción? A nosotros no lo propusieron en Warner Music, nuestra discográfica. Es verdad que en la primera temporada de Física o Química, en la que todavía no estaba la canción, tenía otra cabecera distinta. Nos pidieron, no nos pidieron, no. Bueno, nosotros pagamos publicidad, nosotros, Warner, nuestra discográfica, pagó publicidad en la serie online. Cuando tú ibas a ver la serie online, que era de las primeras series que tú podías ver online, porque mucha gente era menor, no le dejaban a sus padres verla, entonces la fui a la internet para que la gente la pudiera ver en la página de Antena 3. Pues antes del capítulo salía un anuncio de cada dos minutos, creo que era la canción que estaba sonando en aquella época. Y no sé si fue por eso o por qué razón, cuando fueron a hacer la segunda temporada, porque la serie había funcionado bien, querían una cabecera con una canción de un grupo del momento, digamos, y nos lo propusieron. Entonces fue eso, nos dijeron que sí queríamos hacer una canción, que no hacía falta que dijera nada de Física o Química, porque es verdad que es complicado meter eso a lo mejor en una canción. Y me da un poco de miedo. Y yo dije, voy a intentarlo. Digo, si me sale guay, si no, pues bueno, que lo haga otro. ¿Sabes? Tampoco... Pero me puse, me acuerdo que me pasaron la primera temporada en DVD, pirata, pero me pasaron los propios de la productora. Y yo me encerré en mi habitación con un DVD, una tele, una guitarra y una tarjeta de sonido para grabar cositas. Y me puse, me vi la serie entera del tirón, luego me la puse una segunda vez y cuando iba por la mitad más o menos fui tomando notas de cosas que yo veía que podía ir la serie, no sé, y a partir de eso fue como hice la canción. Y me pasó una cosa, que fue un desastre, porque yo me compré una videocámara aposta para grabarme en el proceso. Digo, joder, si hago una canción para una serie y saca la canción y la serie funcionan, joder, pues molaría que eso estuviera grabado, ¿no? Y fui a comprarme una cámara y se me ocurrió comprarme una mierda que grababa como en mini DVDs pequeñitos. Así, el caso es que yo lo grabé y fui incapaz de pasar eso al ordenador nunca. O sea, fui incapaz de pasar el contenido de esos DVDs a un formato de vídeo legible por un ordenador. Y perdí la cámara, los DVDs y todo, nunca lo hice. Qué pena, macho, ¿eh? Me voy a alinear y te voy a estar ahí en algún sitio. A lo mejor está en casa de mis padres, por ahí. O la nube, está en la nube. Está por ahí la nube perdida. Mira, antes has dicho, en mi pueblo, cuando se hizo el Fresa Rock, que se ha hecho algunas ediciones, llevamos, recuerdo una vez, yo formé parte de la organización, llevamos a Los Suaves. Sí. Y ahí estaba metido Chema y tal, en todo el ajazo y tal, ahí con los contratos y todo el rollo. Y recuerdo que en el contrato, hablando yo con Chema, me dijo, joder, macho, dice, me ha sorprendido que estaba todo como todo escrito. Todo, me refiero hasta los vices, cuándo sale el fuego, cuándo sale el confeti, cuándo tal. Y yo me quedé como usuario, ¿no? Como fan de conciertos. Digo, anda, coño, yo esto creía que era más así, venga, pues ahora hacemos un bis o tres. O ahora hacemos... Y dice, no, no, que es que no. Y dice, sale, sacamos una bandera después de la cuarta canción. Tiramos confeti en la sexta. Tiramos tres bises. Esta, esta y esta. O sea, todo muy especificado. Y yo te quería preguntar si eso es así, de verdad, en vuestro caso. O muchas veces cuando vais de conciertos y decís, pues mira, estáis animados en un pueblo, bueno, en un pueblo, en una ciudad o lo que sea. Y dice, pues a esto les vamos a dar esto. Pues yo qué sé, porque pensáis que, pues venga, este bis o otro o lo que nos salga de las narices. En nuestro caso está todo igual, medido. Muy medido, muy medido, medido al segundo. A la milésima de segundo. Es, a ver, es verdad que sí que en otra época sí que era mucho más anárquico todo y salíamos a tocar y yo me acuerdo en un festival que tocamos que salimos a tocar después de gatillazo, me parece, y el público que había era punkis que nos escupían, ¿sabes? Y tocamos una versión de la polla, improvisada, dijimos, venga, pues, adelante, ¿sabes? Para meter unos punkis en el bolsillo. O puedes venir aquí con vida, ¿no? Y hacíamos cosas de ese estilo, pero de un tiempo a esta parte lo llevamos cada vez todo más cuadrado hasta el punto. Además, de hecho, estoy en el ordenador que usamos para los conciertos, yo tenía aquí y lo estoy usando. Y llevamos un tinglado montado con, pues, para nuestra escucha de monitores, para cosas que, programaciones que llevamos de ciertos ritmos programados que disparamos. Llevamos, por ejemplo, las pedaleras que usamos en directo, en vez de tener que pisar nosotros los pedales, van todas programadas por MIDI para no tener que estar nosotros pisando pedales. Entonces, llevamos los confetis, por ejemplo, nosotros llevamos ahora varios cañones de confeti, están programados, cuando en el momento exacto de la canción, manda la señal para que el confeti salga, nadie te va a quedar al botón y tal, va todo. Hicimos una gira, de hecho, por salas, la última gira de salas que hicimos justo cuando estábamos haciendo, cuando empezó la pandemia, que llevábamos hasta, eran 12 o 14 cabezas móviles en el escenario, que también iban todas programadas de luces con el ordenador. Entonces, es todo como, no puedes hacer, tiene poco margen de la improvisación porque va todo tan, tan medido y tiene tanto curro. Preparar cada canción para que todo funcione, que al final es lo que hay. Preguntan por aquí que si ha petado alguna vez el ordenador de la programación. Joder, parece que se petó. Este verano nos ha pasado de todo. Tocamos en Madrid, en la ciudad de La Raqueta, hicimos la prueba de sonido como a las 3 de la tarde al sol, dejamos el ordenador al sol, también fallo nuestro, la culpa no fue del ordenador, fue nuestra. Dejamos el ordenador al sol y cuando salimos a tocar, que era muy prontito, a las 6, a las 7 de la tarde, claro, eso era un horno en el ordenador y no respondía. Le dábamos para que empezara y no empezaba nada, no respondía, tuvimos que reiniciar el ordenador y era imposible reiniciar, tardaba en reiniciar minutos y minutos y no funcionaba. Fue un puto desastre. Y bueno, nos ha pasado, por ejemplo, lo que nos ha pasado con los confetis, ¿no? Los llevamos programados con un interface que va de USB a DMX, que es el formato que usan las luces, por ejemplo, de conciertos. Entonces, pues estando todo funcionando, nosotros hacemos las pruebas y todo funciona, pero al momento que has desenchufado un cable porque has tenido que mover la tarima, has tenido no sé qué, lo vas a enchufar y por lo que sea no reconoce el interface el ordenador y nos ha pasado de tocar en un festival que íbamos a tocar muy poquito tiempo, tocábamos solo media hora o algo así y dijimos, pues vamos a disparar, llevamos 8 cañones de confeti que los solemos repartir por el concierto. Dijimos, vamos a disparar los 8 a la vez al final del concierto, en plan, ¡buah! Pues ahí todos esperando el confeti, ¡ah! Y nos salta el confeti. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Qué putada, macho, eso. Es un corta rollos. Ya, a ver, qué mal. Es que la informática, macho, yo soy informático y la informática no puede fiar nada a la informática. Sí, sí. Bueno, ordenadores, lo que estamos siempre es intentando, pues, tener un ordenador más o menos que lo más limpio posible, que no tenga nada que pueda interferir. Intentamos ir actualizando el ordenador de vez en cuando, comprando ordenadores más modernos que aguanten mejor todo, porque a él le metemos más caña, pero bueno, ya está. Siempre es un ordenador, al final puede jugártela. Y cuando los despistados, o en este caso Dani y Marco, se cree ya que eres un cantante de verdad, porque una cosa es que cantes, ¿no? Dices, yo he cantado siempre, toda mi vida y tal, pero cuando dices, joder, ya tengo un nombre, ¿cuándo te lo empiezas a creer? ¿Cuándo empiezas a hacer las colaboraciones con otros grupos también importantes, del panorama español, o con tu primer contrato? Cuando ya dices, mira, ahora ya sí que sí, ya voy, me reconocen, autógrafos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se produce ese cambio mental, no? No lo sé. Un momento, nuestro primer disco fue un disco pequeño, con una compañía muy pequeñita, que tuvo muy poquita promoción. Ahora sí hicimos un montón de conciertos y estábamos muy contentos de cómo nos iba. Pero nuestro segundo disco ya fue con una compañía más grande, entramos en 40 principales, a lo bestia por la puerta grande, salíamos en todas las revistas desde la heavy rock, la que rang, hasta la super pop, yo que sé, salíamos en un rango de revistas muy variado. Y nosotros no éramos conscientes, sinceramente en ese momento no éramos conscientes en ningún momento de que fuéramos, no sé, era como, bueno, pues estamos ahí, ¿sabes? Es que no nos ha sido pues algo natural, ha ido saliendo todo y ya está, ¿no? Y yo creo que a lo mejor quizá fue más cara a nuestro cuarto disco, porque nosotros en el segundo disco fue cuando fue muy bien, el tercer disco fue un poco desastre, fallaron varias cosas, yo creo, ahí, y el disco no llegó a funcionar bien y ahí nos dimos cuenta de lo que estábamos perdiendo, ¿vale? Porque no éramos conscientes de lo que estábamos, de a todo lo que estábamos llegando hasta que nos quedamos sin ello, ¿no? En el momento que pasas de ir a tocar a un sitio y meter 500 personas a que vengan 10 y dices, hostia, estaba mejor antes. Y en ese momento es cuando te, sobre todo cuando ya recuperamos otra vez eso, que fue cuando sacamos el cuarto disco cada dos minutos y tal, que este disco funcionó muy bien, ahí fue como que supimos aprovecharlo mejor, ¿no? Supimos valorarlo, yo diría valorarlo mucho más y entender lo complicado que es estar ahí y seguir estando ahí cada disco que sacas y es cuando tú, eso, lo valoras un poco más, ¿no? Y dices, joder, pues es que estoy en un sitio que muchos quisieran estar y no lo han conseguido y, joder, tengo la suerte de estar aquí, voy a disfrutarlo por lo menos. Se me ha ocurrido una pregunta también porque también leyendo de nuevo este verano el libro, hay un capítulo que dedica Pau Donés a las colaboraciones que ha hecho y las que más le alucinaron y habla de una con Pavarotti cuando le invitaron al Festival de Venecia y ¿cuál ha sido la colaboración que más te ha flipado a ti? Que te ha llamado un artista y dices, hostia, madre mía, y le dices a los demás, oye, chicos, nos ha contactado esta persona para grabar. No sé, en muchos casos hemos sido nosotros también, ¿no? Es que hemos llamado. No lo sé, hay mucha gente que es muy, yo qué sé, el hecho de tener a Cito, por ejemplo, en un disco, a ver, claro, hemos crecido, éramos unos chavales que hemos crecido todos con Platero y tú y de repente tener a Cito en un disco, produciendo el disco Wojo, guitarrista de Platero y tú también, en su casa, ¿sabes? Era todo como estar en un sueño, ¿no? Sí, y de hecho ahí hubo una espinita que nos quedamos en ese disco, que estábamos grabando con Iñaki y Wojo de Platero y Extremo Duro también. Es que Robe de Extremo Duro venía mucho al estudio. Él pasaba por allí muchos días a pasar la tarde, a echar una partida a la Play, se ponía a jugar a la Play mientras nosotros estábamos grabando. Y nunca nos atrevimos a decirle, cántate algo. Nos daba tanto respeto y estábamos, es que yo creo que estábamos tan plenamente satisfechos de poder estar con él por la tarde hablando un rato, que al final lo de la colaboración era lo de menos. Nos daba un poco más igual. La verdad, macho, que es, joder, vamos, a mí me encanta tanto Robe como Cito y para mí sería un sueño poder tener una charla con ellos. Muchas veces lo hemos hablado, o sea, es una conversación que he tenido muchas veces recurrente con mi mujer, el hecho de decir, lo que me gustaría de poder ser famoso sería el poder acceder a tener una conversación con alguna persona que admiras, ¿no? Por ejemplo, ya miro mucho a Rafa Nadal, a algunos deportistas o a algunos cantantes y el poder simplemente tener una charla distendida, como la que tendrías tú con Robe, pues ya muchas veces es verdad que dices, joder, qué afortunado soy. Claro, mira, por ahí están diciendo en el chat de Kuchi, de Marea, pues por ejemplo, Kuchi y Marea han cantado dos veces con nosotros, en el segundo disco y luego en el cuarto también. Y yo me quedo más con las conversaciones que he tenido con Kuchi y con el rato de estar con el camerino, el otro día que estuvimos viendo la que tengo aquí en Guada, por ejemplo, fuimos a verle, estuvimos con el camerino un buen rato hablando, que hacía mucho que nos veíamos y contándonos la vida un poco. Al final eso es, no sé, es como que me llena hasta más casi que la colaboración, ¿no? Es tener ahí a tu ídolo cerca y poder compartir un rato con él es muy guay, la verdad. Mira, te voy a contar una cosa sobre Fito, porque Fito canta gracias a mí. Venga, hombre, por favor. Esta anécdota es verdad, lo que pasa es que si se lo preguntas, no sé si se va a acordar, pero te voy a decir, mira, estuve en un concierto en Arrabal de Portillo, de Fito y Fitipal, de Spandera, Platera y tú, ¿vale? Y luego nos fuimos a cuellas de fiesta, iba con un chaval y tal, y bueno, ahí estábamos ya muy mamados, muy pasados, y llegaron ellos a cuellas de fiesta también, que iban también finos, ¿sabes? Y nosotros estábamos intentando aparcar el coche y yo iba de copiloto y tenía la ventana abierta y de repente viene un payaso, un gilipollas, y se mete dentro del coche por mi ventana, y cojo yo, me quedo así mirando y hago así con la ventanilla, y le pillé el cuello, se quedó ahí atascado, y de repente empiezan a dar golpes en el coche y digo, y dice, suéltale, suéltale, y me quedo mirando y digo, coño, pero si es el guitarrista, el guitarrista de Platera y tú, y digo, ostras, estas patillas, esta gorra, y era Fito, macho, le tenía atrapado con la ventanilla. Por eso digo que Fito canta gracias a mí. Es que me lo creo, porque Fito es... Me lo juro, esto es 100% de verdad. Me creo que lo hiciera, yo me creo que lo hiciera porque es como un niño pequeño. Fito es un tío ahí... Estábamos en el estudio grabando, venía de visita, y sabías que era él porque hacían... llamaba al telefonía hasta que lo quemaba. Y ahora tenía esas cosas, ¿no? Llegaba ahí pues siempre dando gritos, bailando, y sí, muy así. Bueno, pues vamos a pasar, si quieres, ya un poco con las preguntitas de Juego de Mesa. A ver, yo tengo aquí varias preguntas que me he preparado. Va a haber alguna también un poco a cuchillo, ¿vale? Que ya llegaremos después, que además va a haber salserito. Pero vamos a empezar, si quieres, por cuál es tu top 3 de juegos favoritos. ¿Tu top 3? Joder, no sé, es difícil eso, ¿eh? A ver. Estas preguntas son jodidas, sí. Yo creo que... Para mí hay 3 juegos que además, aunque no lo son, pero yo para mí son como una trilogía que me molan mucho, son Dungeon Lords, Dungeon Pets y Alquimistas. Los tengo ahí los 3 juntos. Y es verdad que Alquimistas no es ni de mismo autor, es el mismo ilustrador. Y tienen ciertas... similitudes estéticas, digamos. Y para mí esos 3 juegos son, yo diría, de mis favoritos. La verdad que son los 3, salvando las distancias, son bastante similares, comparten bastantes cosas. Pero es que son 3 juegos que me flipan. O sea, son 2 de plata y uno de... ¿Cómo se me lo trae? De Matius Cotty. Y me flipan. Fíjate que yo no he jugado ninguno de los 3, ¿eh? Y Alquimistas, justo antes de que entraras tú con nosotros al este, le estaba diciendo a Marc que quería hacer un top 100, 10 vídeos e ir partiendo el top 100 en 10 vídeos de 10, vamos. Y decía que uno de los que quería probar, para ver si lo meto o no, es el Alquimistas, precisamente. Porque sé que es un juego que todo el mundo habla muy bien y la verdad que tengo ganas de probarlo, la verdad. Yo de los 3 creo que es el que más he jugado. Lo he jugado mucho. Pero mi favorito siempre ha sido Dungeon Lords. Me parece muy divertido. Es un juego que es un Eurogame, en el que te estás divirtiendo mucho. No es el típico Eurogame serio que... O sea, tienes que pensar, ¿no? Tienes que hacer bastantes cálculos y tal, pero al final crea momentos divertidos. Pues mira, yo he vendido... En mi vida he vendido 6 juegos. En toda mi vida. Porque es que me da mucha pereza vender juegos. Uno de ellos ha sido el Dungeon Lords. De los 6. Pero no por malo. Es que no lo jugaba y no lo iba a jugar. Y, bueno, también lo tenía en inglés. Y digo, sacarlo me va a resultar complicado a mesa y tal. Y le di boleto. Pero Vlada es un personaje que me encanta. De hecho, tengo... O sea, ya te traduzco lo que acaba de decir Mario, Dani. Que se lo va a acabar pillando después del vídeo. Yo, de hecho, compré Dungeon Pets y Dungeon 2. Los dos de segunda mano. Estaban hasta sin destrozar. Así que gracias a alguien como tú que lo vendió, pues yo lo tengo. ¿Y cuál es el top 3 de juegos que peor experiencia te han dado en una mesa? O sea, estos juegos que dices, madre mía, esto no lo vuelvo a... Sí, sí. Es decir, esto lo vendo o no lo vuelvo a sacar en la vida. Flux fue un fiasco absoluto. Era un juego que yo había visto y tal. Digo, joder, pues un jueguito así de cartas. Parece divertido, parece gracioso. Gracioso, mis cojones. Yo lo saqué un día con unos amigos. Hacía un ambiente como muy distendido que digo, bueno, hoy es el día, ¿vale? Y eso era horroroso. O sea, no había por dónde cogerlo. En cuanto tú tenías la más mínima posibilidad de ganar, había otro que cambiaba las condiciones de victoria. No sé si conocéis el juego. Estaban jugando cartas que modifican las condiciones de victoria, que modifican la partida, modifican todo. Y al final se hacía tal pelota eso que nos aburrimos todos. Yo creo que no llegamos ni a acabar la partida. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es el troncho, ¿no? Sí. ¿Ha visto a los autores de Flux? ¿Los ha visto alguna vez? ¿El qué? ¿Ha visto alguna vez a los autores de Flux? No. Pues te recomiendo que los busques de mi casa. Sí. Porque yo estoy en el número uno. Son una pareja que es bastante mayor que son hippies. De hecho, a día de hoy siguen siendo hippies. Y han hecho otro juego que a mí sí me gusta mucho, que hicieron una especie de juego con unas pirámides, que lo tenemos por ahí reseñado en el canal, que se llama Lonely Pyramids. ¿Vale? Y es como un sistema de juego que las pirámides en sí es como un sistema y hay muchos juegos creados para pirámides. Hay algunos muy chulos, otros menos, evidentemente. Y estos son los que hicieron el Flux también. Pero búscalo y ya verás que te vas a... Cuando lo veas, cuando veas a los autores, a esa pareja, a esa mujer, vas a decir, no me extraña que hayan hecho este juego. Pues luego, no sé, estaba pensando y digo otros dos más. Hay uno, hostia, que ese también fue un fiasco muy gordo, que se llamaba... Ah, no sé qué... Nose, nariz, no sé qué nariz. Ay, ¿cómo era? Lo vendí hace poco. Ha pasado mejor vida. Ay, era algo Nose. Lo compré en Essen. ¿Sweet Nose? ¿Sweet Nose? Puede ser, ¿sweet Nose? Sí, Sweet Nose. Exacto. Y me lo recomendó alguien, no recuerdo quién fue, en Essen me dijo, oye, ¿he visto un juego? Que además lo venden por 5 pavos o así, o que tiene una pinta de puta madre. No sé qué digo, hostia, no va. Voy a pillarlo. Un juego, o sea, japonés o coreano, no sé dónde era. Y venía con unos toquencitos de madera, unas fichas de madera así de... graciosos, no sé. Digo, acá, lo pillo. Y me acuerdo que esa noche, en la casita que estábamos en Essen, nos sacamos ahí para echar una partida y no fuimos capaces. Por la ventana, ¿no? Sí, sí, veíamos. Y digo, esto no tiene sentido, o sea, no hay juego aquí. Se nos ha habido meter el juego, ¿sabes? O sea, que por lo que vemos, bueno, te falta otro ya, si tienes alguna en mente. Es que está bien, claro, pero los que tengo aquí son todos los que quiero, entonces... No sabía decirte cuál podría ser otro. Yo es que tengo la suerte, macho, de, bueno, tengo la suerte de estar con Marc en el canal, entonces Marc me saca unos tronchos que yo tengo una lista de tronchos. Yo tengo unos pepinos, tengo unos juegos buenísimos, y luego tengo otros que les tengo por raros. O sea, es que me gusta también lo raro, lo viejo. Si es original, ya me gusta, aunque los juegos sea un troncho, como dice Taddeus. Pero mira, lo que sí que hemos visto, porque te hemos visto, bueno, que luego va alguna pregunta por ahí también, de charlando con Dan y has colaborado con otros canales, así, en una sección más o menos habitual, y, joder, que yo te veo que no estás tan despistado. O sea, eres de los despistados, pero no estás tan despistado en esto de los juegos, porque estás hablando de Essen. Has ido a Essen, has dicho, ¿no? Sí, fui en 2019, ¿no? Sí, y ahora volveré, este año vuelvo. Y sí, vas a seguir siempre que se pueda, vas a hacer una cita que tienes ahí. Yo creo que sí, me lo pasé muy bien. También era la primera vez que iba, ¿no? Que yo creo que llegas ahí, que es como si tuvieras, hubieras consumido todas las drogas juntas, que conozcas, a ver, llegas allí y es como esto, ¿y esto qué es? Yo llegué, además, yo llegué el tercer día, creo que era, el viernes cuando llegué yo, que la gente hablaba que yo iba a llevar desde el miércoles allí, y me junté con Calvo de Bislúdica, y era mi guía, me iba llevando. Y dice, tú dime qué quieres ver, y yo te llevo. Y decía, pues quiero esto, y me iba llevando de un lado a otro, y yo estaba flipándolo allí. También te hacías tu lista de estos, ya, ya, tu lista de ese y todo. Sí, sí, había una aplicación que este año de momento no funciona, no sé si la van a activar o qué, que te venían todos los juegos colocados por stands, entonces tú hacías tu lista y te salía, podías hasta imprimirte, me acuerdo, los juegos que querías, en qué stand estaban, en qué pabellón, para poder ir haciendo la rutita. ¿Ya da tiempo a verlo todo? Yo es que nunca he estado en ese, no tengo muchas ganas de ir. A ver, depende cuánto quieras detenerte en cada sitio. Yo había ya pabellones con los que había pasado 20 veces y ya me salía de memoria. Entonces, bueno, al principio lo que hicimos fue hacer, pues ir a por los 10 juegos que tienes claro que los quieres, pues ir a buscarlos, pa, 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 pa. Luego ya te ibas sentando en otros juegos, a lo mejor vas viendo otras cosas que tenías interés, pero tampoco tanto, te vas parando por el camino porque has visto otra cosa que te llamó la atención. Un día que llegamos prontito, por ejemplo, nos sentamos a jugar allí, porque normalmente el problema es que las mesas están petadas, ahora imagino que con COVID será peor todavía, imagino, y era complicado coger un sitio y que alguien, además, te sentabas con, parecía un chiste, con un francés, un chino y un alemán, y te llegaba alguien hablando en inglés, que tampoco es inglés, que a lo mejor es italiano y te estaba contando el juego, eso era un desmadre. Salvo que no sea un filler, pero será echas un turno y poco más. Es que yo, me acuerdo que jugamos, no sé si se acabó una partida, en París y Belén, que de hecho me lo traje de allí, y lo jugamos allí, no sé si jugamos un par de rondas o qué fue, y me moló y me lo traje, de hecho. Y el resto de juegos era eso, pues nos veías, es que no sé, es... Tú miras ahí y es que es eso, al final ves un juego que te gustan los colorcitos y te me lo llevo, es que no... No me quiero saber más de él. Es que, claro, que bueno. Javier, confías a mí. Un momento, un momento, Mar, que es que me ha hecho muchas gracias este comentario de Leida Cree, que dice, he estado escribiendo un vídeo de Juego Rinos. Lo hice por cada uno de su casa, de su madre. Te traes muchos truños, de ahí te traes más truños que juegos aprovechables. Confías, ¿a cuántos te has llegado a comprar en S&D? Que se me ha ido la pinza, me he venido con 20 o 30 o... ¿Eres de eso? Porque el calvo, precisamente, es de eso. No, claro, no trajo mucho. O sea, tened en cuenta que yo iba en el mismo grupo que Javi Legacy y tal, que esa gente sí que trae expuertas, trae camiones, ¿sabes?, de juegos. Yo iba, pues, no sé, tenía un presupuesto y dije, pues, este presupuesto lo tengo, tengo que administrarmelo. Y no voy a venir con un euro, o sea... Claro, no, eso es por supuesto. Bueno, un euro sí traje varios euros. Y eso, al final, el problema es que, como muchas veces compras por impulsos, te traes mucho truño. Y yo, al final, yo creo que lo que me traje de S&D me habría quedado, no sé cuántos habrá por ahí, tres o cuatro. No habrá más. Y algunos han sido por cariño y porque me parece gracioso más que porque el juego mole. Pero es que es muy divertido. O sea, y luego los pruebas y te puede gustar o no, no pasa nada. La verdad, macho, que con esto del coronavirus, yo lo que más he hecho es menos en las ferias. Porque, joder, ya de últimas hemos estado bajando. Yo, como siempre me pillaba en Málaga la feria de ahí de Málaga, siempre estaba. Incluso el último año que hubo antes del coronavirus coincidí con Marc. Luego la Arlés, la Game On. Y la verdad es que, joder, te lo he hecho mucho de menos porque es que te lo pasa muy bien, tío, en el ambiente, el rollo. Luego, sobre todo, macho, me acuerdo, siempre cuando acabas el día, ¿sabes? Y te vas todos a cenar, a un restaurante, tal. Te pasa muy bien, la verdad. Es una pena, la verdad. Sí. Mira, ahí decía, espera, perdona, decía Jota que este año, que dice, hay problemas este año de editoriales americanas que están cancelando ir por problemas por el tema estrictos que son los alemanes con el COVID. Sí, lo he visto por ahí. Habrá menos, pero bueno, no pasa nada. O sea, es que yo, no sé, fui una bella, te digo, me gustó mucho y este año voy a volver. No sé si seguiré yendo toda mi vida, pero desde luego que mola el hecho de eso, de encontrarte pues con un montón de gente que conoces de otros canales, de gente del mundillo, ¿no? Que vas conociendo y te llega uno, te da el chivatazo y te dice, oye, hay un juego que es la polla. Quedan pocos, quedan pocos. ¿Y cuándo has tomado conciencia de que eres un friki? Porque a mí, por ejemplo, me pasaba, yo empecé a comprar, 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 pero ya yo cuando digo, joder, es que estoy, aparte de comprar, es que estoy invirtiendo mucho tiempo en podcast, en ver reseñas, a ver en la BGG, a ver qué, ¿sabes? ¿Sabes cuando te das cuenta? No, soy un frikazo. Yo me di cuenta, yo fue cuando estaba, me puse a escribir un blog y empezó la cosa porque una persona que conocía yo había montado una revista digital paralela, no recuerdo qué periódico era y le habían ofrecido a él dirigir una revista digital y entonces me propuso hacer una sección, no sé si era semanal o quincenal sobre juegos de mesa y dije, ah, oiga, pues me apetece, digo, porque así me obligo a escribir, que también me apetece decir, venga, tengo que tener esa obligación todas las semanas o cada 15 días de escribir y tal, y empecé a hacerlo ahí. La revista final cerró un tiempo después, entonces yo cogí todo lo que había escrito, me hice mi propio blog y seguí escribiendo. Entonces, todas las semanas subía una reseña de un juego o algo sobre juegos, lo que fuera. Y me di cuenta de que al final es que estaba perdiendo horas y horas y horas de mi vida porque para escribir una triste reseña, yo no sé cómo lo hará, por ejemplo, Ebisu, que hace esas reseñas. Increíble, tío. De eso, al principio yo le pedía las fotos a él, yo no hacía ni fotos porque no tenía posibilidades para hacerlas y me acuerdo que si el juego lo había reseñado él, le escribía, digo, oye, ¿te importa que uses estas fotos? Y luego ya empecé a hacer yo las fotos. Entonces, había un día que me dedicaba a hacer fotos al juego. Ponte el juego bonito, haz las fotos, retócalas un poco, no sé qué. Y luego estaba a lo mejor un par de días escribiendo la reseña, muchas horas. Yo gastaba muchas horas sin hablar, por no hablar del tiempo que has estado antes, leyendo el juego, jugándolo unas cuantas veces, probándolo. No suena, no suena. Claro, entonces llegó ese momento que dije, digo, es que no me compensas. A él me gustaban los juegos de mesa para poder jugarlos, no para estar esclavizado delante de un teclado y dejé el blog. Y ahí fue como dije, no, no, es que yo esto no es lo que quieran, me gusta jugar. ¿Tienen de esos que apuntan las partidas y eso? No, no. La verdad es que no. No sé si he apuntado alguna vez a alguna partida, yo creo que no. Sí que, bueno, la BGG lo tengo bastante abandonado, de hecho. Tengo la colección ahí que debe ser de hace tres años o cuatro. Hubo un día que sí que me puse, me puse a catalogar todo, esto lo he vendido, esto no lo tengo, esto tal, 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 pero no lo voy a tocar nunca más. Yo prefiero no meterlo en la BGG y te digo por qué, porque si algún día mi mujer consigue llegar hasta ahí y ve el número real, me echa de casa. Prefiero de momento que está todo así como muy dividido por armario, por aquí, por allí, todo un poco escondido. No quiero dejar pruebas del problema. Decían por aquí de coña que haberle pedido las fotos a Calvario Lúdico, ¿no? Me has enterado de lo que pasó el otro día. Bueno, Dam usa una foto de Calvario Lúdico. Vale, no me enteré de nada, porque estoy en varios grupos con Dam también y alguien comentó algo, me metí en Twitter a ver si encontraba de aquí va la historia, pero tampoco invertí mucho tiempo y no sé al final, no me enteré muy bien que haya pasado. Sí. Nada, bueno, fue una gilipolleta, que Dam usó una foto de la BGG y era de uno que se llama Calvario Lúdico, que había cogido, o sea, que dijo que Dam pusiera ahí, ¿no? Que había sido suya la foto, por eso lo decían en plan que... Sí. Bueno. Nada, una broma ya. No, yo pedí permiso, ¿eh? Yo pedí permiso. Sí, sí, sí. Nada, además, si mi suit es majísimo, hombre. Sí. Es por lo cochero. Muy bajo. A ver, esta pregunta es de cuchillo, ¿vale? Marc, prepara el cuchillo, a ver. Venga. O sea, el primer canal, el primer canal, si no me equivoco, el primer canal de Juegos de Mesa donde saliste es en el canal de AP, ¿no? Sí. En el canal de AP. Y ahora últimamente tienes una sección en la que estás con Dam, ¿no? Bueno, no sé si es fija 100%, pero bueno, tienes una buena relación con Dam. Sí. Y sabes que ahora mismo hay como dos bandos, ¿no? El equipo Dam y el equipo de Ushikai, ¿no? Que los dos me parecen grandísimos youtubers, evidentemente, y eso. Pero si tú tuvieras que quedarte con uno de los dos, ya que has conocido a los dos, evidentemente yo creo que tendrás más cariño a Dam porque juegas más con él, pero si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedabas? Bueno, yo te voy a decir a Dam porque es con el que estoy toda la semana jugando y con el que tengo mucha más relación. A ver, yo cuando empecé, bueno, análisis para análisis, igual. Yo he tenido épocas de quedarte mucho con Sergio y tal, también jugábamos mucho y yo, vamos, me llevo guay con él y hace tiempo que no le veo, le veré en Essen. Al final, o sea, no nos vemos en España en años y nos encontramos en Essen seguramente. Pero muy guay con él, con Nancy, con todo, me llevo muy bien, la verdad. Y, pero bueno, es que ahora con Dam, pues, es mi casa casi. Encima, Dam es que es un amor, ¿eh? La nueva taberna yo la he visto nacer y crecer. Yo estaba en su casa antes de que tuviera el nuevo sitio, que es una pasada. Si no lo conocéis y no habéis estado, os recomiendo a todos que paséis por allí, porque es brutal. Pasaremos, pasaremos. Fuimos en su casa, fuimos una vez al canal y eso, pero no... Qué frío pasamos aquel día, macho. Oye, que sí, ¿no? El tío estaba en cambio, bueno, no, pero el tío estaba como... Sí, sí, es caluroso. Joder, caluroso, ¿no? Calurosísimo. Estamos, te lo juro por Dios, le dije, Dam, tío, saca una puta estufa o algo porque me estoy quedando aquí bajadito. Y ahí estamos con los abrigos, tío. De hecho, eso lo dijimos en la entrevista, luego, cuando le hicimos la entrevista a él. Sí. Yo, cuando iba a su casa, iba siempre con sudadera y abrigado, porque sabía lo que había, sí. Es catalán, ¿no? La pena, la pena. No, pero a ver, a ver, lo que dices, de pique entre los dos, yo creo que son dos canales, además, bastante diferentes. O sea, son dos canales que tienen, pues, un contenido en común, ¿no? Un ámbito en común, pero cada uno lo lleva de una manera muy diferente y a mí me gustan mucho, la verdad, los dos. Sí, lo hacen muy bien, la verdad. Sí, yo creo que está guay y me alegro mucho de que haya dos canales tan potentes, ¿no? Que estén ahí, que... A ver, yo qué sé, que si entras en YouTube, pero te lo hablas en un grupo, por ejemplo, pues, está ahí, pues, o Fiqueguías o La Madorra de Pacheco, que son canales de toda la vida, que llevan ahí, que son sólidos, sólidos ya. Pero esta gente lo que ha hecho muy bien es el hecho de convertir lo que era un simple canal de YouTube de un señor en su casa con una webcam en algo muy grande, en tener un plató, tanto unos como otros tienen su plató perfectamente preparado, equipado, que flipas, que estás ahí, que ellos están en televisiones locales haciendo entrevistas que tenían menos equipo que ellos, ¿vale? Lo tienen impresionante, ¿sabes? La verdad, la verdad, macho, que, o sea, yo, vamos, a mí me parece, yo, o sea, te lo digo, como YouTuber de Juegos de Mesa, para mí es genial que haya esa competición entre ellos, te quiero decir, porque al final eso es lo único que yo creo desde fuera es que genera más público, al final, para el mundo de los Juegos de Mesa, porque al final si hay gente, ellos están emitiendo en Twitch y consigue llegar a gente que no ha tocado un juego de mesa en su vida, como recuerdo el día que AP estaba con el Marvel Champion, ¿sabes? Por simplemente ser de Marvel tal, mucha gente entra y a lo mejor conoce un juego de mesa y de repente a través de ese juego de mesa empieza a conocer otros juegos de mesa, ¿sabes? Y está generando un público también que me puede ver a mí, entonces yo siempre, vamos, creo que es, a mí me parece que es una competencia sana y de hecho, de verdad te lo digo, a mí me encantaría que ellos fueran capaces de colaborar, porque creo que los dos lo hacen muy bien y me encantaría de verdad verle a DAM en el canal de AP y a AP en el canal de DAM, me encantaría, creo que sería muy bueno incluso para ellos. Sí, sería genial. Y yo creo que al final estas cosas son más de los fanboys de cada uno que de ellos mismos, ¿sabes? Es como pasa con los grupos, ¿no? Muchas veces la gente se piensa que nosotros y yo qué sé, y Pink Noise somos enemigos de... ¿Sabes? Yo qué sé. Y habrá fans de unos y fans de otros que dirán, no, es que he despistado con la mano, no, no, es que Pink Noise son los buenos. Y Pink Noise son colegas nuestros y, como te he dicho, compartimos bajistas, afínate hasta qué punto. No, pero es eso, que es verdad que a veces que es más la gente la que le gusta meter el dedo en la llaga, ¿no? Intentar sacar todo de contexto, intentar siempre, no sé, bueno. Los vídeos que consumes de internet, ¿es porque estás buscando un juego en concreto o es porque sigues a un canal en concreto y dices, mira, es que este canal me gusta y siempre vas a ese canal como referencia? ¿Tú eres de los que te leen las reglas o eres baguete en ese sentido? No, a mí me gusta leerme las reglas, pero es verdad que según qué juegos, ¿sabes? A lo mejor me veo el vídeo antes o después de las reglas. O me ha pasado de un juego esto que te has leído el manual y no has jugado al juego después de tenerte el manual en seis meses y cuando vas a jugar y dices, hostia, no me acuerdo, pero qué pereza leerme otra vez las 25 páginas, ¿sabes? Y digo, me pongo un vídeo y refresco. Y eso me pasa, pero en vez de seis meses, en seis días, ¿sabes? No estoy leyendo reglas, pero es que no soy capaz de retener mucho tiempo, entonces me tengo que volver a leer otra vez y digo, joder. O sea, eso es la edad, marca, bro, eso es la edad ya. Puede ser, puede ser. Es verdad que voy un poco también por rachas. Ahora, por ejemplo, es verdad que debo confesar que, confieso que últimamente veo pocos vídeos de juegos de mesa. La verdad que va un poco por épocas y hay épocas que a lo mejor me meto ahí en el feed de YouTube y empiezo a ver, ah, pues voy a ver esto, voy a ver esto, voy a ver lo otro y tal. Y ahora, por ejemplo, con el verano que soy reacio a salir del verano, me he pasado un verano muy tranquilo y muy a gusto en el pueblo y tal, y es como que pasaba de todo. O sea, no estaba desconectado del mundo, no sabía que pasaba de nada, ni qué grupo había sacado canción nueva, ni qué juego había salido, ni nada. O sea, no tenía ni idea de nada, estaba completamente desconectado. Y es verdad que ahora, pues en el invierno y tal, pues ya suele ser época más de estar más en casa a lo mejor y de ver más cositas y de ponerse al día. Yo tengo una pregunta. A ver, no sé si, o sea, cuando habías quedado con gente famosilla, ¿no? Del mundo de la música, televisión, cine, no sé, cualquier persona que consideres tú famosa, ¿le has dicho que jugabas a juegos de mesa y le has sacado juegos de mesa? Pues a ver, te puedo decir, no, a ver, para empezar, yo no tengo muchos contactos a mis, a ver, contactos, conozco a mucha gente del mundo, pero no suele ser la gente con la que yo quedo los fines de semana, ¿vale? Sí. La gente con la que yo me muevo es gente que no tiene nada que ver con el mundo de la música, la mayoría. Sí. Pero sí que alguna vez ha coincidido, bueno, mira, por ejemplo, durante el verano pasado, un día que hicimos una comida en casa de un amigo y estaba Willy, cantante de taburete, y salió el tema y tal, de los juegos de mesa y no sé qué y tal, y bueno, pues lo típico, siempre dicen, ah, pues yo tengo al virus, que me lo regaló no sé quién o tal. Típico, típico. Esa gente, pues no, hay veces que es que es un tema muy friki para mucha gente, ¿no? Tú le hablas del juego de mesa y es como, ah, sí, tengo el uno y un monopoli. Y claro, dices, no, sí, es otra cosa. Es la otra cosa, es la otra cosa. Cuando haces giras y eso, ¿te llevas algún maletín con ojeguitos? Sí, 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 sí. También te digo que he paseado más juegos de los que he jugado, ¿vale? Eso nos pasa a todos. Los juegos tienen que conocer el mundo. Tengo juegos con los cantos ya desgastados totalmente de pasearlos en la mochila y no jugarlos nunca. Entonces, ¿sabes lo que me pasó a mí, tío, con el Imperio de la Saúl? Que para mí es uno de mis juegos fetiche. Que yo un día, me acuerdo, era el niño pequeño, o sea, el mayor, era pequeño, me iba en el carro. Y entonces yo venía de jugar el Imperio de la Saúl de casa de mi primo. Y entonces, ya a punto de entrar a casa, la pared es de, era de goteles, la pared es fuera de la puerta para entrar a mi casa, ¿no? Y pasó, tío, el juego rozando y me dejó, o sea, la esquina, pero un agujero en la esquina. Y yo dije, no me lo puedo creer. Bueno, pues me hice con una caja de Imperio de la Saúl, tío, por 10 pavos, por Wallapop, de un tío que lo vendía por ahí, ¿sabes? Lo vendía por separado, tío. O sea, en plan, no sé por qué, lo despiezo y yo dije, está, yo no puedo tener la caja así. Y me compré la caja de Imperio de la Saúl, tío, por tenerlo, por tenerlo bien. Mira, pues de hecho tengo aquí la mochila del último concierto que me fui. Sin deshacer todavía. Ya tengo agua que robé del camerino. Con los del grupo juegas en Juez de Mesa. Más agua del camerino. Sí, sí, mira aquí. Y tengo este. Ah, es muy bueno. Welcome to... Esa de puntos. Y en el picnic. Me llevé estos tres para el último concierto. ¿Jugas con ellos mucho? Y va por rachas. Es verdad que últimamente jugábamos poco y el otro día, por ejemplo, en el camino tuve mucho rato y estuvimos jugando a estos. Y estuvo guay. De hecho ya me han dicho, oye, llégate los mismos que siempre nos traes juegos nuevos y luego no aprendemos. Esa es la frase estrella, tío, en todos los meses. Pero bueno, hemos llegado a jugar un sitio of horror, El Padrino, el Bunny Kingdom, yo que sé, bastantes jueguitos así más grandes también. Cuando estás... La historia es que, claro, llevamos dos años que no hemos estado en gira como tal, ¿vale? Haces algún concierto suelto, pero cuando te vas de gira a gira, que a lo mejor te das tres días por ahí, pues sí que me llevo más juegos y es más fácil que saques cinco horas libres sin tener nada que hacer que, bueno, aprovechas como puedes. Bueno, dice por aquí Friki Guías, dice, estoy viendo en la tontería un Zolkin, Teotihuacán, Troyes, juegazos Eurogames. ¿Cómo explicarías a un hater de los Eurogames que estos juegos son la hostia? Son los juegos, o sea, los otros no son juegos, los otros son juguetes con dados. No, no te metas por ahí. No te metas por ahí, Enrique. Es que, J. Macho, siempre tenemos ahí una guerra, tío. Al final, la verdad, tengo que decir que yo era anti-Eurogames total, pero, joder, mira, te digo, el juego que ha entrado hoy ha entrado el Agrícola y el Agrícola a dos. O sea, no te digo, poco a poco me van entrando. Pero es verdad que, bueno, yo me gustan más los juegos de enfrentamiento y a mí no me importa que tengas dados. El azar, mi juego favorito es el Twilight Imperium, o sea, no me importa que haya azar. O sea, creo que el azar, tío, es que es la vida, en realidad. O sea, la vida es azar. O sea, tú a veces puedes planificar algo en tu vida muy bien y te sale muy mal o te sale muy bien. Algo que has planificado mal, ¿sabes? A mí, en el fondo, me gustan mucho más los euros. De hecho, a Medi tengo, no sé si hay algo, ahora mismo o por ahí. Tengo, bueno, que no lo tengo al fin, lo tengo en el pueblo, el Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, por ejemplo, que seguramente es el juego que más he jugado en los últimos, desde que empezó la pandemia. Me he jugado casi todas las campañas en solitario, algunas dos o tres veces, incluso. Lo tengo todo entero pintado con los toques en 3D también pintado, con paredes, con todo. Es una de las preguntas que te iba a hacer, que, bueno, hemos visto a menudo cuelgas imágenes en Twitter y en redes sociales de cómo pintas, tío. O sea, ¿cuándo te dio por pintar? O sea, yo nunca había pintado porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, mi madre compraba figuras para el Belén, que eran de un tamaño así, más o menos, ¿vale? Y me dio para pintar una a una vez e hice un desastre. Y me acuerdo que tampoco lo estaba disfrutando, o sea, estaba haciendo ahí que era horroroso cómo quedó y tampoco fue una cosa que yo disfrutara mucho. Y realmente tampoco tenía yo muchos juegos de miniaturas, pero durante la pandemia, tenía tanto tiempo libre, me acuerdo que fui a buscar pinturas y en muchos sitios estaban agotadas en todas partes. Y encontré una tienda online que había de todo lo que quería y compré unas cuantas. Y empecé a pintar los jueguillos que había por casa y, joder, me pasaba muy bien. Descubrí que me gustaba mucho, lo disfrutaba un montón y, de hecho, dije, acaba de salir unos meses antes el Viajes por la Tierra Media y estaba dudando si pillarlo o no y tal. Y cuando empecé a pintar minis dije, me lo voy a pillar, me lo voy a pintar entero y va a ser el juego que coleccione. O sea, que todo lo que saquen, ya puede ser una mini en una cajita, me la voy a comprar, me voy a comprar todo lo que saquen para tenerlo entero, completo y disfrutar. Eso hice yo con el Inveral a Saúl y ahí lo tengo. ¿Tu pareja, Dani, es jugona? No, no, juega un poquito. O sea, bueno, el mío, por ejemplo, el invierno pasado sí que hubo bastantes fines de semana de estos tontos que está lloviendo, que tal, que nos poníamos ahí a jugar con las niñas y tal. Y al final lo pasaba muy guay, pero a ella, con lo que, los que más le gustaban ya son los Unlock. O sea, los Unlock sí que, de vez en cuando, así algún día que tenemos un ratito, venga, un Unlock. Y no molan muchas CSI Room a los dos, entonces, pues... Sí, la verdad que los Unlock, a mí me, cuando lo probé por primera vez en casa de Marc, además fue la partida que le hagamos, a mí me parecieron una revolución. Y creo que son buenísimos juegos para meter a gente que no sea jugona y que le gusten las de CSI Room, porque es que son muy originales, la verdad. También te digo que hemos probado a algún otro y que tampoco le ha llegado a volar, ¿sabes? Pero el Unlock es el que siempre nos funciona, entonces, pues hay veces que es lo que decir, venga... Y con las niñas, ¿a qué juego suele jugar? Bueno, a las niñas sí que les meto caña. A las niñas, bueno, el juego que quemamos el año pasado, hasta aborrecerlo ya, fue el Skull King. Le flipó el Skull King y estuvimos el verano entero jugando el Skull King a todas horas. Y ahí me van a meterle los jueguitos ahí un poco más con chicha, ¿no? O sea, el Unicorn Fever, estuvimos jugando bastante, le molaba. Ahora estamos con Bunny Kingdom a saco y me gusta meterle los jueguitos que tengan un poco de chicha, ¿sabes? Porque ellas quieren... Tengo aquí este que no te quisieron jugar a esto, de calco. Este no lo he vendido, a ellas les encanta, pero es un... Un troncho, ¿no? Macho, yo hago lo mismo con mi familia, o sea, yo con el niño he jugado poco. Normalmente juego de Island o cosas así, o al Draco, también he jugado con él, que le mola, pues todo así de pegafo y demás. Sí, Draco también lo juego con él. Pero principalmente, o sea, yo a mi familia, yo no le meto juegos en plan de esto de decir, no, vamos a meter juegos familiares. No, yo le meto a cualquier juego, ya les pongo a jugar al WinSpan, dentro de que es un juego familiar, pero te quiero decir que yo le meto a cualquier juego, ¿sabes? Cuando la gente dice, no, estos juegos recomiendas para familia. Te digo, tío, tú metes a tu familia cualquier juego. O sea, yo creo que la condición que tiene que cumplir un juego para que tú solo puedas sacar a su familia, más que es que tú pienses si es un juego muy jugón o no, es la explicación. O sea, si tiene una explicación corta, se lo pueden meter. Porque es que el principal problema que yo veo siempre a la gente no jugona es precisamente la explicación, que es lo que le saca un poco, ¿no? De decir, ya no me cuentes un juego de 30 minutos aquí de explicación, pero son juegos rápidos y demás. Sí, mira, este por ejemplo lo he jugado mucho también. Hightight, con las niñas, este con mis hijas. Bueno, yo intento meterles juegos eso, pues que yo me divierta también. Porque al final, pues, pues eso, el... La verdad es que los días estuvimos jugando aquí, tengo aquí todos en la mesa. El Speed Colors, todos estos así de tal. Al final a Ayan le mola mucho, pero yo a los cinco minutos estoy deseando ya que se acabe. Pero... Todo obedece a un plan, que es hacer un equipo jugón en casa, ¿no? Tener tu propia... Claro, claro. ...de juego en casa en el futuro. Entonces ahora, digamos, es una inversión. Vosotros os tenéis que comer esos tronchos infantiles que nos apetecen, pero luego lo bueno viene después, ¿no? Claro, pero yo con ellas teniendo... No sé si han cumplido los siete todavía. Pues hemos jugado al Dorado, a Alhambra... Sabes que al final el fresco... Lleguemos sacando juegos y, bueno... Sorprende, sorprende a los niños, ¿eh? Muchas veces. Yo, bueno, David, que salí muchas veces con nosotros en el canal, que es uno de mis primos, el pequeño. Ese desde que tiene siete años o por ahí, o por ahí, que te diga más, le traíamos a jugar al canal. Y yo con él he jugado a juegos como Ciclades, Kemet, ¿sabes? Y él te pone a jugar, macho. Y, a ver, evidentemente hay ciertas tácticas que no te va a hacer como un adulto. Pero que ellos se enteran de las cosas, o sea... Y al final también van practicando y muchas veces cuando te dicen, este juego es para niños de 12 años, pero si el niño lleva jugando 3 años en juegos de mesa, está más espabilado, ¿sabes? Si se les nota. Claro. Y me acuerdo del Majesty, por ejemplo, que pone que es para 14, me parece, en la caja. Yo lo jugaba con 5 años, con la de las niñas. Le saqué Majesty y le flipaban y jugábamos un montón de partidas una detrás de otra, ¿sabes? Porque, bueno, pues al final, no sé, hay cosas que les cuesta. Hay ciertos juegos que tienen que desarrollar una estrategia a largo plazo y les cuesta verlo, pero cosas que sean más o menos de en cada turno hacer algo y no tener que pensar demasiado en el futuro, les va guay. Por ejemplo, con el Bunny Kingdom van un poco perdidas muchas veces en desarrollar sus feudos y tal. Pero se pueden a coger cartas de pergamino y al final me funden, a lo mejor, porque llevan ahí pergaminos para aburrir. Sí, bueno. Preguntan por aquí, ya, o sea, vamos a ir cortando ya, no sé si Martín tiene alguna pregunta más. De las últimas preguntas, pregúntate a Blerum que qué editorial te gusta más de los juegos de mesa, yo, por los juegos de mesa que sacan, ¿vale? ¿Qué editorial te gusta más? Yo apostaría casi aquí por maldito, yo creo, por si eres Eurogame, que saca muchos euros, pero dinos tú. Hombre, internacional, yo diría que Check Games, porque, bueno, pues tengo bastantes, unos cuantos suyos, compré alguno más y aquí los suelen sacar de BIR, ¿no? Los que sacan los de Check Games. Sí. Y luego, pues no sé, pues puede ser maldito. Asmodé, también, muchas cosas que me molan, porque Asmodé al final tiene tanto, ¿sabes? Sí, es verdad, tiene un catalán muy grande. Y muchas cosas tan bien producidas y tan bonitas todas que entran por los ojos, que también me molan bastante. No sé. ¿Te han recomendado...? Ah, bueno, sí, sí. Si tuviera que elegir una, yo diría Check Games. Sí. No es española, pero me mola casi todo lo que hacen. A mí me encanta Matagot, por ejemplo. Matagot me parece que hace unos juegazos tremendos, la verdad. Siempre que veo, de verdad, en un juego Matagot, digo, uf, esto es sinónimo de pepino. Bueno, nada, simplemente por ir contándote, recomiendan por aquí la familia Ort. Dicen que es un euro así facilito para jugar. ¿Familia Ort? No lo conozco. Sí, sí, lo tenemos nosotros reseñado en el canal. Y también decían Topito, pero yo creo que Topito se le va a quedar muy, muy, muy... Sí, lo hemos jugado también. Claro, yo le he visto que le ha sacado con Damme. Sí, sí, porque Topito, por ejemplo, con mi mujer también lo ha jugado bastante, le gusta bastante también. Entonces, pues, algunas hemos jugado con las niñas y les cuesta bastante. A Topito les cuesta un poquito a veces... No sé. No son buenas en los juegos de habilidad, mis hijas, para empezar. No es su fuerte, ¿vale? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco. Pero, por ejemplo, con animal sobre animal eran negadas siempre. Y Topito, que al final son fichas gordas y planas, les hace un poco... les cuesta. La pregunta... Esta pregunta, esta te puede venir bien, ya que eres de euros. Mira, te voy a enseñar dónde tengo apoyado... De juegos Rhinos, pues la cerda tiene que aparecer. ¿Cómo no? Te voy a enseñar dónde tengo apoyado el ordenador ahora mismo. En The Gallery. ¿Dónde está, Jota? Ahí lo tienes contestado, tío. Lo tenía en la mesa y lo he dejado encima al ordenador para que esté un poquito más en alto. Sí. Ahí lo tienes contestado, Jota. Le gusta lo de la cerda. Vamos, realmente solo tengo The Gallery y... Lisboa. Creo que no tengo más. Pero me lo he jugado a uno más y me mola. La verdad es que me mola. En Lisboa, macho, en Lisboa, esto lo he contado ya muchas veces, pero en Lisboa me conoció por primera vez una persona, tío, fuera de una feria, ¿no? La primera vez que una persona me dijo, oye, tú eres el de Juego Rhinos, fue en Lisboa, precisamente, la ciudad de Lisboa. Joder. Estábamos haciendo un free tour y el del free tour, me dice cuando... El que iba contando el free tour, una de las veces, entre un sitio y otro que íbamos, me dice, oye, tú tienes un canal de juegos de mesa, ¿no? Y le digo, sí, sí. Y le digo, es que yo te he visto, tal. Y ya empezamos a hablar, el tío era un jugón de la hostia. O sea, que hemos mantenido el contacto, incluso. Y fíjate, macho, qué curioso. Y siempre tengo un cariño especial a la ciudad de Lisboa porque, o sea, yo no conocía lo que había pasado en Lisboa o del terremoto y todo eso y él nos lo contó, me acuerdo, y estuvo pasando por iglesias, una iglesia que había medio destrozada y demás y me resulta curioso. No jugaría en Lisboa en la vida. Yo tampoco lo sabía, lo conocí por el juego, pero luego me he escuchado no sé cuántos podcasts hablando del terremoto de Lisboa y tal. A mí el juego me mola muchísimo. Y de hecho, lo he jugado con otros seres humanos solo una vez, pero luego un solitario lo he jugado un montón. Y eso, en las largas tardes de pandemia y tal, muchas veces me ponía yo aquí mi partidita yo solo y lo gozaba. Y a gozar, ¿no? Sí, sí, a gozar. Para mí eso sería, o sea, yo me pondría un Lisboa en una noche de pandemia antes de suicidarme. También te digo que me ha pasado alguna vez después de eso, porque este fue lo que contaba antes de leerte el manual de un juego y luego no jugarlo en mucho tiempo y cuando vas a jugarlo otra vez volver a volverte loco porque no te enteras de nada. Y me ha pasado varias veces de decir, pero varias, de decir, voy a jugar un Lisboa en solitario. Lo despliego todo, tardas media hora, 40 minutos en desplegar el juego y me tengo que ir. Venga, pues mañana ya lo tengo todo montado, mañana vengo y me pongo. Y llego, cojo el manual y digo, ¿cómo se empieza? O sea, no me acordaba, no acordarme de nada, está en el juego tres días montado en la mesa y al final decir, mira, la recojo, la recojo y otro día será. Eso es lo mejor, eso es lo mejor, llamarte a Dan, macho, que no tiene un cerebro, sino que tiene una nube ahí dentro, tío, y le dije a Dan, recuérdame lo básico del Lisboa y te lo casca ahí rápido. Hay veces con él en su canal, que a lo mejor voy a hablar de un juego yo que he jugado esta semana pasada y me pongo a explicarlo y se me atascan cosas. Digo, hostia, ¿cómo se hacía esto? ¿Esto de qué era? Y él lo jugó hace cuatro años y se lo sabe perfectamente entero. Pero tío, no puede ser. Es increíble. Y luego que como jugador es tela, ¿eh? Es duro, es duro, ¿Tú cómo eres como jugador? Yo bastante mal. ¿Eres como robarle el bolso a una viejecita o...? Sí, más bien, soy muy malo, soy malete. A ver, luego siempre, a ver, yo empecé a jugar a juegos, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano me da unas palizas que flipas siempre. Es durete. Jugar con él. Pero es que luego empecé a jugar con Dam, que esto ya es otra historia, o sea, es marciano. Hay juegos que dices, tío, no puede ser que... Hubo una vez que teníamos una coña de que decían, tío, es que te... Ve a dejarte sin explicar reglas para ver si por lo menos... Te pilla por ahí, ¿sabes? Porque ya era... Era tremendo. Era... Vamos, es... Cualquier juego que juegues con él, lo pilla... Y como sea en plan de cartas, de combos, tal... Olvídate. No, no, no. Olvídate, olvídate. ¿Qué juego se te da a ti especialmente bien? Que digas, bueno, aquí... Especialmente bien. Pues es que yo creo que no hay mucho de eso, ¿eh? O sea, porque hay veces que llego, no, llegas con un juego que tú has jugado muchas veces y a un juego de Dam no lo has jugado y digo, no, este ya verás, Aquí lo voy a fundir. Y no, da igual. Yo creo que no hay así ninguno que diga, joder, qué bueno soy el este, no. Es un cabrón el Dan, tío, es un cabrón, macho. Entre Dam y J me tienen frito a mí, de verdad. Yo los clasifico por si me gustan o no me gustan, no por si soy bueno o malo en ellos. No, yo igual, yo igual. Yo soy muy competitivo, o sea, soy muy competitivo en mi vida, en todo, o sea, en todo, pero en cambio en los juegos de mesa, digamos que, no lo paso mal perdiendo, o sea, casi disfruto más el camino, ¿no?, de la partida en sí, que luego el haber ganado o haber perdido. Por ejemplo, la última partida que eché con Bar me llevó una paliza tremenda de su novia. Yo no gané, quedas el segundo. Bueno, da igual, pero que hubo mucha diferencia de puntos y yo me lo pasé muy bien, ¿sabes? Muchas veces fue bueno. Yo soy como tú, ¿sabes? Yo prefiero pasarlo bien. Hablando de competitivos, ve aquí, tengo como una mancha que se ve aquí, fue porque el otro día estaba jugando al pañuelo, ¿vale?, y me caí, o sea, jugué tan al límite que me metí un ostión como, ¿cómo es? Ahora que lo has dicho, es un buen moratón. Se me ha quedado ahí como una, no sé, se me ha quedado más oscura la piel. Focando al pañuelo, ¿eh?, deporte de riesgo. Quito la pregunta que había apuntado de que si te pegaba a tu mujer. No, yo en los juegos de mesa no soy competitivo, intento ganar, yo lo doy todo y me esfuerzo. Yo también, yo también. Pero, pues, no sé, hay gente más inteligente que yo, no pasa nada. Pero es verdad que me pasa una cosa que cuando yo gano, lo disfruto mucho, ¿no? Y lo celebro y se lo restrió por la cara al otro. Igual, igual. Cuando gano, vamos, o sea, ahí estoy bailando o vamos, eso es así, eso tiene que ser así. Yo siempre, siempre he contado que la partida con la que, la que recuerdo ahí siempre hay top, que fue una, fue una, la de Stragger con un amigo mío, que era nuestra primera partida del juego y que duró casi seis horas. Que ni comimos ni nada. Su mujer vino y dice, pero no habéis comido, ¿no? Y estamos ahí y tal. Y al final, él desató una, no me acuerdo, o sea, un tema nuclear. Sí, un defcon. Sí, y me dice, déjame, déjame ir para atrás, déjame, no puedes hacerme esto después de seis horas. Ha sido un fallo aquí. Digo, no, no te jode, no te jode ir para atrás, pierdes y tal. Le fastidió muchísimo, pero luego estuvimos casi, os diría, 20 días llamándonos por teléfono, WhatsApp y tal. Oye, ¿te acuerdas cuando pasó este juego? Qué pasada, tal, no sé qué. O sea, como comentando una película, como comentando una película. Fue una cosa brutal. ¿A ti te ha pasado eso con algún juego? Que hayas estado varios días pensando en la partida y dices, joder, qué guay estuvo este momento y tal. Sí, hay partidas que luego lo recuerdas y, joder, y a qué momento, y que, pua, es un montón de veces, ¿no? Es verdad que, a ver, los euros quizás son juegos que dan menos pie a esas cosas. No, 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 los euros. Ahora sí, ahora sí. No, no da pie a eso, Dani, no da pie. ¿Te acuerdas cuando me moví el cubito ahí? ¡Buah! ¡A ti salto! ¿Te acuerdas cuando coloqué este trabajador aquí? ¿Te acuerdas? A ver, nosotros llevamos partidas, por ejemplo, Viticulture, y llevábamos vinitos, y llevábamos ahí tres o cuatro botellas de vino, tal, y un Viticulture, pues probemos vino, ¿sabes? Y al final, pues no sé, tiene sus momentos mágicos. Pero piensa un momento, tío, es muy triste tener que tematizar todo el juego para que tenga algo. Y dices, guau, chaval, fabriqué un vino de cinco, de puta madre. A ver, pues no sé, es verdad que da menos pie a momentos épicos, pero bueno, que al final hasta con un time's up, a veces nosotros, tenemos un grupo de amigos, tal, que nos vamos de vez en cuando para ir de casas rurales, y llevamos juegos, y jugamos así, pues a juegos ligeros, que también juega, pues, como todos, vamos. Y me acuerdo una partida de time's up épica, o sea, de salir ciertas coñas que ya se han quedado instauradas en el grupo, ¿no? Y bueno, pues al final es que esas cosas son, marcan, ¿no? Es un momento que te estás pasando bien, y si ocurre algo distinto, original, pues se te queda grabado. Bueno, pues, pues nada, yo creo que vamos a ir cortando ya, que ya llevamos una hora y veinte, y Dani tendrá que descansar, y nosotros también, porque mi mujer ya me va a cortar el cuello, porque llevo tres días seguidos emitiendo en Twitch, o sea, es que la verdad, yo no quiero que pegue su mujer a Dani otra vez, y tenga que poner el pañuelo, no quiero que nos peguen a nadie más. Bueno, pues nada, tío, un placer, ha sido, de verdad, nada, muchas gracias por haber venido a Juego Rinos, gracias, tío, tengo que decir que Dani, bueno, al igual que todos los que han venido hasta ahora al canal, antes de empezar la entrevista, habíamos dicho que si tenía algún problema con algún tema, nos ha dicho que totalmente abierto a todas las preguntas, así que vamos, un jefazo, Dani, muy bien. Le agradezamos a vosotros, me he pasado muy bien, ha estado guay, la verdad. Hemos tocado todos los temas que había que tocar, he descubierto que Jota es mi alma gemela, y... Jota es tu alma gemela, macho, pero... No he coincido nunca, yo creo que nunca he coincido con Jota, porque al final, pues, desde el tiempo yo jugando he coincido, pues, conozco a mucha gente, ¿no?, de muchos podcasts, así de canal y tal, pero con Jota yo creo que nunca hemos coincidido. Pues nada, Jota me lo voy a traer yo para Madrid. A ver si podemos coincidir algún día por aquí, Dani, ya cuando se... No sé, en atlés, en alguna mesa. Sí, bueno, yo creo que tendremos que ir un día a ver a Dan, a ver lo que ha montado allí, yo creo, y será eso lo que tenemos que hacer, yo creo. Así tenemos, así rellenamos el resto de puestos que hay en las partidas de Dan, o sea, el segundo, el tercero, el cuarto, lo vamos rellenando. Oye, es a arreglar todos los fallos que vas cometiendo todo el tiempo, ¿vale? Porque al final, tú mides todo y dices, vale, esto tiene que medir tanto, esto tanto. O sea, lo repite en la medición y dices, vale, pues si esta madera es así de gorda, esto tiene que medir, o sea, lo tienes todo cada milímetro, lo cortas, lo pones y no encaja, no puede ser. Y ponte a lijar medio centímetro ahí, venga, y al final estás más tiempo arreglando fallos que lo que es construyendo la... Yo te digo yo que a mí no me faltaría ni me sobraría medio centímetro, ya te digo yo que me sobraría metros a mí. Bueno, antes de nada, joder, es que me ha parecido muy interesante esto, mi mujer me ha hecho que me quiere y me ha dicho que es el primer vídeo que ve entero, o sea, así que nada, estoy flipando, estoy flipando, así que lo mismo... Ya se han enterado de lo de la BGG. Ya se han enterado de lo de la BGG. Voy a cagada. El vídeo que ve entero, macho. Ay. Bueno, pues nada, muchas gracias Dani, Mark y a todos los que habéis estado en el directo por las preguntas y por todo y nada, nos vemos en próximos vídeos. Así que hasta luego. Podréis ver esta entrevista, la podéis escuchar en iVoox y también, la subiremos a YouTube, ¿vale? Más en unos días o una semana por ahí. Hasta luego. Hasta luego. Chao.